Mira que rico Así, así, así es que me gusta Así, así, así es que me gusta Así, 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 así es que me gusta Así, así, así Vamos a no faltar, dile, dile, dile Vamos a no faltar, dile, dile, dile Uno, dos, tres, cuatro, falta, dile, dile, dile Cinco, seis, siete, ocho, falta, dile, dile, dile Vamos a no faltar, dile, 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 dile In Italia Now come make a mambo with me So let's mambo, mambo gelato Go, 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 nice and legato Don't say no, mambo gelato Shake that booty baby, you're driving me crazy Let's mambo Mambo gelato, mambo gelato, take it low Feel it, rubato, let's mambo Mambo gelato, let's go Mambo No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.